Un saludo a todos aquellos hombres de Dios que siguen estos estudios semana a semana y bueno pues el día de hoy vamos a compartir un tema que es muy importante que seguramente nos va a impulsar a ir un paso más y a crecer en los caminos del Señor el día de hoy vamos a ver que el hombre puede extender sus límites y realmente yo creo profundamente de que es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros seamos cada vez mejores dice la palabra de Dios por ejemplo en Juan 15 que cuando nosotros permanecemos junto a Jesús nosotros vamos a dar mucho fruto Dios quiere que demos fruto, Dios quiere que mejoremos Dios quiere que nosotros sigamos adelante, que no nos detengamos que cada vez nos parezcamos más a Cristo Jesús bueno pues con esto en mente el día de hoy vamos a seguir nuestro estudio utilizando como modelos a seguir tanto el liderazgo de Saúl como el modelo de David ustedes recuerdan que durante todas estas prédicas, estas últimas dos hemos estado hablando de este par de líderes que como llevaron su liderazgo de una manera muy diferente por una parte hubo un líder que se limitó a lo que él era no desarrolló su carácter, siempre tenía estos temores que nunca luchó con ellos, no buscaba superarse y al otro lado tenemos a un hombre que con cada prueba se iba superando cada vez más por ejemplo tenemos este David que pasara lo que pasara él tenía las enseñanzas y con los recursos que tenía en ese momento buscaba hacer algo y es lo que vamos a ver el día de hoy cuál de los dos líderes nosotros somos cuál de los dos líderes nosotros queremos ser aquel líder que se queda estancado, que dice yo soy así que no crece, que eres el mismo que hace un año que sigues poniendo los mismos pretextos que sigues teniendo el mismo pensamiento aún te sabes los mismos versículos o quieres día a día ir creciendo y parecerte más a Cristo Jesús creo que es muy común el estancamiento espiritual creo que es muy común que en ciertos grupos de la iglesia pareciera como que hay charcos espirituales en donde el agua no fluye, en donde ya se quedan con el conocimiento que tienen de Dios ya se quedan con su crecimiento algunos niños espirituales, algunos más maduros pero no siguen creciendo y es la voluntad de Dios que tú y yo sigamos avanzando que tú y yo sigamos prosiguiendo a la meta dice la Biblia en Colosenses 3.10 revestidos del hombre nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno entonces una de las características del hombre de Dios es esta renovación que con cada cosa que nos pasa hay que irnos renovando hay que ir cambiando, hay que ir cambiando los métodos no hay que quedarnos con las cosas que ya sabemos siempre tenemos que ir por más hace mucho tiempo bueno pues quizá hubiéramos pensado no pues nos quedamos con lo que tenemos y no vamos a ir a las redes sociales aquí nada más con la iglesia así como está pero la Biblia nos manda a renovarnos la Biblia nos manda a ir adelante la Biblia nos manda a ir cambiando nuestro pensamiento para que nosotros podamos ser de bendición a más personas me gustaría que me acompañaras a Primera de Samuel capítulo 17 versículo 38 dice la palabra de Dios y Saúl vistió a David con sus ropas y ponzo sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espalda sobre los vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquella cosa a mí me encanta esto porque a pesar de que David era un hombre que se iba renovando no buscaba hacer las cosas que los otros hacían él buscaba las cosas que le funcionaban a él él tenía una experiencia propia con Dios de tal manera que sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer sabía que su confianza estaba puesta en Dios ahora estamos llenos de muchos testimonios de cómo gente le ha hecho para lograr el éxito y nosotros creemos que imitando lo que ellos hicieron pues muchas veces vamos a tener los mismos resultados a veces es así pero no todas las veces ya que el que se den las cosas o el que nos vaya bien no depende muchas veces de algunas cosas que nosotros hagamos o no hagamos sino yo creo profundamente en que es la gracia de Dios sobre tu vida y la gracia de Dios sobre mi vida cuando tú y yo hacemos lo correcto cuando tú y yo andamos en los caminos de Dios nos esforzamos buscamos hacer su voluntad buscamos perfeccionarnos entonces es cuando nosotros vamos avanzando y vamos mejorando ahora cada uno de nosotros tiene límites cada uno de nosotros tiene algunas cosas que no ha podido vencer algunos tienen límites en cuanto a su fe algunos tienen límites en cuanto a su carácter pero Dios quiere que nosotros identifiquemos esos límites ¿sabes para qué? no solamente para justificarnos o para culparnos unos a otros sino para vencerlos para derrumbar esos muros y parecernos más a Cristo Jesús porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino nos ha dado un espíritu de poder un espíritu de dominio propio el cual nos transforma desde adentro es por el espíritu de Dios que tú y yo nos vamos a poder parecer cada vez más a Cristo Jesús David fue capaz de llegar lejos a pesar de las circunstancias adversas su número de tope y limitantes no era algo que él determinaba si seguía creciendo o no él tenía muchas situaciones adversas pero él siguió adelante a pesar de todo aquello que se puso enfrente de él él siguió adelante él aprendía él no había nada que lo detuviera a diferencia de Saúl se dedicó a levantar sus límites cuando observamos la vida de David notamos el patrón de que cada vez iba creciendo más y más y más y avanzando hacia un nuevo nivel cuando un líder levanta su tope cuando nosotros como hombres levantamos nuestro potencial entonces ayudamos a nuestra familia a levantarse si tú y yo somos mejores sabes vamos a jalar a nuestra familia a ser mejor si tú y yo somos peores o nos estancamos o estamos ahí tirados también nuestra familia se va a quedar estancada alguna vez en una junta de muchos empresarios decían ¿cómo hacemos crecer a la empresa? y vino una persona y dijo hagan crecer a sus líderes hagan crecer a las cabezas porque una vez que el líder crece entonces toda la empresa crece lo mismo es para con la familia nosotros vamos a ir creciendo y nuestra familia va a ir creciendo a medida de que nosotros vamos creciendo no podemos exigir más consagración si nosotros no nos consagramos este principio lo sabía muy bien Josué y Josué le dijo a todo el pueblo después de que los libertó saben que ustedes pueden decidir lo que van a hacer con su vida Dios nos ha dado la victoria pero yo y mi casa serviremos al Señor él empezó comprometiéndose él mismo y entonces su casa también iba tras las pisadas de Josué a mí me gusta mucho esto de aquellos hombres de Dios que ellos no ponían la responsabilidad sobre las demás personas sino la ponían sobre sí mismos hay hombres que su matrimonio está mal y se la pasan echando la culpa a la mujer es que no pues ella es muy enojona es que ya está muy resentida es que ya no se puede hacer nada oye si está mal porque no mejoras tú para que mejore tu matrimonio pero la que tiene que cambiar es ella vas a decir o lo que tiene que cambiar es mi trabajo o lo que tiene que cambiar es este lugar donde me están persiguiendo no quienes tenemos que mejorar somos tú y yo quienes nos tenemos que volver a prueba de críticas a prueba de balazos a prueba de lo que sea somos tú y yo los que tenemos que aprender a soportar somos tú y yo porque tú y yo somos transformados a imagen y semejanza de aquel que nos llamó para eso fuimos llamados ahora cada vez que se presenta alguna adversidad gloria a Dios porque Dios está obrando Él nos va transformando y cada límite o cada pensamiento limitante que nosotros tengamos o cada pensamiento de falta de fe de incredulidad es una oportunidad para que tú y yo crezcamos más en el conocimiento de Dios alguna vez había un hombre el cual tenía un hijo endemoniado y lo había llevado a los discípulos de Jesús entonces estos no pudieron echar fuera al demonio vino este hombre directamente con Jesús y le pidió que le ayudara Jesús libertó a su hijo sus discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos hacerlo Él les contestó porque les faltó fe nosotros tenemos que dar esos pasos de fe para ir creyendo en el poder de Dios tú y yo tenemos que transformarnos en personas espirituales que creen en personas que confían en personas llenas de la palabra de Dios en personas que sepan que haciendo el bien eso va a traer bendición pero muchas veces somos nosotros los primeros que lo dudamos David lo primero que se enfocó es empezar a levantar sus limitantes vemos por ejemplo cuando Él se va a enfrentar a Goliat que Él no recurre a las cosas que le dicen las personas que funcionan Él tenía su propia experiencia con Dios antes ya se había enfrentado a seres más poderosos que Él a leones a osos para defender a sus ovejas antes ya había mostrado su confianza en el Señor y sabes algo Dios le había dado la victoria es por eso que ahora que se levantaba este nuevo obstáculo que era sin lugar a dudas más fuerte que Él Él tuvo la confianza para recurrir a aquello que que pues Él conocía y esto es estar en presencia de su Dios esto es confiar en que Dios es el que da las victorias a pesar de no haber ido nunca a una batalla Él puso sus ojos en el Señor Él aprendió a usar la onda porque ya se había enfrentado antes a animales y bueno con lo que Él conocía lo hizo a mí me gusta esto cuando tú y yo tenemos que enfrentarnos a algo no necesitamos más recursos sino necesitamos lo que ya tenemos si tú estás esperando para transformarte obtener algo no dicen yo quiero emprender en diseño que necesito y te esperas no a que tengas la super mega computadora de cientos de miles de pesos para poder emprender o si a ti te gusta la fotografía te esperas a que tengas la cámara última la que graba video 8K para sacar fotos y dices hasta que no la tenga no puedo emprender no con lo que tienes con lo que tienes sabes que supera tus límites conozco a un hombre ahorita hace no mucho tiempo en la pandemia empezó abrí un estudio de música y bueno pues a un principio él pensaba pues con lo que tengo ahorita no me va a alcanzar para hacer lo que a mí me gustaría pero sabes algo empezó empezó a hacer alianzas sabes que tú me pones esto de mi estudio le decía a músicos y yo te hago una producción yo te grabo una canción y empezó a hacer alianzas se movió rápido con lo que sabía hacer y ahora tiene montado un estudio que es espectacular todo esto ahorita en menos de dos meses lo hizo ahora tú y yo nos tenemos que tenemos que reinventarnos tenemos que preguntarle a Dios Señor que es lo que tengo de qué manera yo te puedo glorificar con esto tú tienes que confiar no en lo que tienes sino en el Dios que tienes porque si el día de mañana hay mucha gente que se llena de muchas cosas de muchos recursos de muchas cosas muy caras y nunca emprende porque nunca tiene fe nunca da ese paso de confianza a Dios ahora tú y yo como hombres tenemos la responsabilidad de creerle a Dios sabes para que venga la bendición en todas las áreas de nuestra vida tú y yo tenemos la obligación de irnos reinventando cada vez ajustándonos más a lo que dice la palabra de Dios y si hay algo en mi vida el día de hoy que no le agrada de Dios es mi responsabilidad desecharlo para que el día de mañana me parezca más a Jesús y así día a día irme transformando ir avanzando a mí una de las cosas que más me gusta hacer es preguntarle a mi esposa que necesito cambiar para muchos pensarían no pues eso es un suicidio porque nada más me iba a decir y esto y esto y esto y siempre tiene cosas que decir pues sí pero qué bueno que alguien con quien tú estás viviendo te pueda decir en qué necesitas cambiar eso nos confronta no nos gusta para nada pero nos confronta y sabes algo qué bueno ir creciendo también en esas áreas no mi amor es que no eres tan cariñoso busca ser más cariñoso no es que yo no soy cariñoso porque yo soy hombre y a mí no me enseñaron a ser cariñoso y no creces te quedas enano no tienes confianza en Dios ahí estás todo angustiado necesitamos ir creciendo necesitamos que nos apoye nuestra familia y más la gente que más nos ama decirle oye qué necesito cambiar qué necesito mejorar yo me he acercado a amigos muy amados les he hecho esa pregunta yo me he acercado a mis padres que tengo la confianza que todo lo que me dicen va a ser de bendición me he acercado mucho a mi esposa y le he dicho qué puedo hacer para ser mejor esposo y hay veces que me dice cosas que según yo no están no son correctas o sea como que yo sí estoy haciendo algo y ella me dice que no pero sabes algo no le pregunto para ponerme a pelear me pregunto le pregunto para ver su perspectiva porque para mí como esposo es importante lo que ella piense aún más allá de lo que si lo hago o no lo hago sino para mí es importante también lo que ella piense porque nada sirve que yo esté haciendo mucho algo y pues que ella no lo pueda identificar o a lo mejor no es tan importante para ella y me estoy desgastando en mostrarle amor de una manera que a lo mejor ella no necesita tanto es como el hijo que el papá perdón que piensa que está cumpliendo todas sus labores porque se va desde la mañana y llega hasta la madrugada y trae dinero a la casa y le preguntan a los hijos tu papá es buen padre y dicen no ¿por qué no? porque nunca me pela nunca está conmigo entonces tenemos que preguntar mucho ¿sabes? a nuestra familia a la gente que nos ama oye ¿cómo voy? para ir creciendo en medio de la aflicción ahorita con toda esta pandemia hay muchas personas que yo sé que han montado sus negocios nuevos ¿sabes? personas que quebraron el lugar en donde estaba y se reinventaron hicieron algo emprendieron algo y les está yendo de lujo les está yendo súper bien están ganando muchísimo más que antes de que empezara la pandemia y todo esto puede pasar pero siempre hay que estar con la mente abierta a lo que Dios quiere traer nunca hay que aferrarnos a los éxitos del pasado hombres porque lo que Dios tiene para nosotros aún es mejor y no solamente estoy hablando del área económica también estoy hablando de tu persona tú tienes que ser mejor el día de hoy que lo que fuiste ayer pero también tienes que buscar el día de mañana ser mejor de lo que eres hoy no te compares con otras personas para ver tus avances compárate con tu versión del día de ayer tenemos que irnos mejorando tenemos que extendernos hacia la meta ok dice también este David levantó sus límites para quienes estaban cerca de él vemos que en la cueva de Adulam mientras él estaba siendo perseguido se reunió con aquellos que eran ladrones con aquellos que eran este pues lo más despreciable de la sociedad y se convirtieron en los valientes de David en los guerreros y a mí me gusta esto como un hombre que está dispuesto a levantar sus límites les ayuda a los demás a levantar sus límites yo quiero ser así con mi familia ¿sabes? yo quiero que que yo establecer un estándar ¿sabes? como por ejemplo en cuanto a la verdad ¿saben algo mis hijos y mi esposa que tienen la seguridad de que así es y es que yo no digo una mentira ellos lo saben ellos ellos saben que que pase lo que pase aunque traiga consecuencias para mí siempre voy a hablar con la verdad y a mí me gusta eso porque le diga lo que le diga a mi hija ella cree en mí a mi hijo él cree en mí a mi esposa ella cree en mí y ellos también están en esa lucha mis hijos de decir la verdad pero siempre es bueno decir oye aquí en esta casa no decimos mentiras eso no lo hace un hijo de Dios el enemigo es el padre de mentiras es el diablo el que quiere que mentamos entonces cuando nosotros somos de una manera levantamos el estándar para que nuestra familia pueda ser de esa manera ¿qué pasaría si yo fuera un mentiroso? imagínate yo un mentiroso y decirle a mis hijos no mientas es algo ilógico hay personas que son así y están ahí con la botella todos borrachos hijo tú no tomes tú eres mejor que yo o están ahí con el cigarro y que orgulloso estoy de ti hijo que tú no fumas y pues nunca es un padre que pueda dar un consejo que tenga esa autoridad de un padre pero qué padre es tener a un papá que te dice oye no hagas esto mira esto no te deja nada bueno wow tomas en cuenta su consejo no solamente porque te lo dice a alguien que amas sino porque sabes que eso ha traído bendición a su vida David levantó el tope para todos los que estaban cerca de él 1 Samuel capítulo 17 verso 51 dice entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomándole la espada de él y estacándola en su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron que su paladín estaba muerto huyeron levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta en las puertas de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraím hasta Gad y hasta y hasta Ecrón cuando un líder se levanta cuando un líder cree los que están alrededor de él se llenan de valor se llenan de fuerzas y caminan en bendición caminan tras las pisadas de su líder imagínate qué tan importante es que tú y yo como hombres como líderes de nuestras casas creamos en Dios que tú y yo como hombres de Dios establezcamos un estándar si tú y yo somos valientes nuestros hijos van a seguir nuestros pasos si tú y yo somos cobardes si tú y yo no tenemos fe si tú y yo no confiamos en Dios entonces es muy probable que aquellos que están siguiendo nuestros pasos tampoco lo hagan estos del pueblo de Israel que antes estaban temerosos al ver que se levantaba un líder y que venció al gigante cobraron fuerzas cobraron ánimo y se fueron en contra de los filisteos qué fue lo que hizo la diferencia que alguien confió en Dios qué es lo que va a ser la diferencia entre los que están a nuestro alrededor que tú aprendas a confiar en Dios y no te voy a decir que vas a ver los resultados de un día para otro que de un día para otro toda tu familia va a creer pero te aseguro que si tú eres constante que si tú permaneces firme en los caminos de Dios va a llegar el momento donde vean tu vida y vean la de ellos y van a entender y van a seguir los pasos de aquel que sigues tú ok también David levantó el tope no solamente para los que estaban alrededor sino para toda la nación escucha muy bien primera de Samuel capítulo 18 verso 7 y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez a sus diez miles fíjate algo o sea el pueblo establecía bien como los los limitantes de cada uno de sus líderes ellos decían bueno pues por una parte tenemos a Saúl que si es bueno pero hay otro que hace un mejor trabajo esto llenó de celos a Saúl tal manera que empezó la persecución pero la gente se daba cuenta la gente se daba cuenta que Dios estaba con David ahora quien era el que tenía la posición de líder de rey Saúl y esto a mí me llama mucho la atención porque David no se esperó a tener el título para levantar sus limitantes sino que él continuamente estaba levantando sus limitantes de tal manera que cuando se presentaba la prueba él estaba listo para vencer lo que fuera él se enfrentó en contra de sus temores en contra de sus miedos en contra de lo que se le pusiera en frente en todo momento siempre buscando cuidar su relación con Dios y sabiendo que la victoria la daba Dios David levantó el tope de toda la nación las mujeres daban gloria a Dios el pueblo cantaba gloria a Dios acerca de este nuevo líder que se estaba levantando que topes y que límites puedes levantar todo en tu vida cuáles son tus áreas débiles yo quiero que el día de hoy pensemos esto cuáles son nuestras áreas débiles en las empresas se hace un análisis que se llama el análisis FODA para ver algunas debilidades fortalezas oportunidades que se presentan y bueno dentro de esto se presenta un área de oportunidad que es un área de crecimiento todo esto está dentro del área de las debilidades estas áreas de debilidad se pueden convertir en esta área de oportunidad porque ahí tenemos la oportunidad de crecer y parecernos más a Cristo Jesús bueno pues así en nuestra vida tú y yo tenemos la oportunidad a través de esas debilidades de parecernos más a Cristo Jesús cada una de esas debilidades que tú tienes es una oportunidad para que el poder de Dios te perfeccione para que el poder de Dios se manifieste para que el poder de Dios te levante es por eso que el día de hoy hombre yo quiero que no te quedes como estás no quiero que seas un Saúl que se limita a lo que tiene que se limita a su armadura que se limita a sus recursos sino quiero que seas un hombre que entienda que nuestros recursos provienen de allá arriba un hombre que cree un hombre que se expande un hombre que confía un hombre que da pasos de fe un hombre que jala a su familia siempre para adelante nunca para atrás nunca estancándose porque esta vida es un peregrinaje en el cual siempre tenemos que ir con la mirada en la meta siempre tenemos que perfeccionarnos y buscar parecernos día a día más a nuestro Salvador a Cristo Jesús me gustaría orar en este momento y pedirle a Dios que nos revele cuáles son esos límites que tenemos que levantar esos límites de carácter esos límites mentales esos límites físicos cuáles son esas limitantes que nos han tenido estancados Señor mi Dios como David clamaba mi Señor a ti revelanos aún aquello que nos es oculto mi Señor Padre mío tú sabes nuestros límites tú sabes qué tan flojos somos qué tan carnales qué tan mal pensados tú sabes los límites que tenemos te pedimos que tú nos reveles mi Señor quiénes somos nosotros nuestras debilidades haz este análisis tú mi Señor usa a mis seres queridos para que pueda hacer este análisis y vea todas las áreas de oportunidad que tengo para crecer la meta es grande imitarte a ti Jesús amar como tú lo hiciste perdonar como tú lo hiciste tener misericordia como tú lo hiciste poner mis ojos en las cosas eternas y no en las terrenales como tú lo hiciste mi Señor guarda mi corazón trabaja en mi vida mi Señor te pido que tú obres poderosamente y que una vez que me rebeles mi Señor también me digas cómo salir de estos límites saber que puedo crecer saber que puedo dejar atrás mi Señor aquel hombre que se justificaba para no hacer lo que tenía que hacer aquel hombre cobarde aquel hombre con temores aquel hombre con miedos aquel hombre mi Señor que no confía en ti se tiene que quedar ya atrás mi Señor y el día de hoy tengo que empezar una nueva vida poniendo mi confianza mi corazón mis sentimientos mis emociones mis pensamientos completamente en ti Señor haz tú la obra que hiciste en David mi Señor aquella obra mi Señor en donde tú te le revelaste de tal manera que él no tenía duda que tú ibas con él ayuda a nuestra fe mi Señor te damos tantas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén gracias a Dios por los límites los límites están ahí para vencerlos porque el día de mañana tus límites del día de hoy van a traer gloria al poder de Dios que te va a ayudar a vencerlos que Dios te bendiga que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes pues damos gracias a Dios por habernos acompañado en esta transmisión y no queremos pasar dejar pasar la oportunidad de invitarte a que experimentes esta paz y este gozo que solamente Dios puede hacer en nuestra vida el día de hoy puede ser un día de salvación que lo que tenemos que hacer solamente pedirle a Dios de todo nuestro corazón que le necesitamos y reconocer lo que él hizo en la cruz del calvario por cada uno de nosotros tú y yo hemos tenido errores todas las personas en el mundo nos hemos equivocado y esos errores han hecho que nos apartemos de Dios pero el día de hoy te tengo una excelente noticia Jesús sabiendo que tú y yo íbamos a cometer esos errores dio su vida por cada uno de nosotros para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna no vivas más la consecuencia de tus errores del pasado Dios te quiere extender una nueva oportunidad la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10 versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación hace más de dos mil años nuestro Señor Jesucristo murió por ti pero si tú el día de hoy le quieres recibir como tu Señor y tu Salvador te voy a pedir por favor que hay en tu lugar cierres tus ojos y repite esta oración después de mí desde el fondo de tu corazón Señor Jesús yo sé que te he fallado sé que he hecho muchas cosas que no te agradan pero el día de hoy creo que tú veniste aquí a la tierra y diste tu vida por mí creo mi Señor que al poner mi confianza en ti tú mi Señor me levantas para una nueva vida creo en que tú moriste por mis pecados y que el tercer día resucitaste y que con ese mismo poder que tú resucitaste de entre los muertos tú me puedes levantar para darme una vida nueva a partir de ahora pongo mi confianza en ti Señor enséñame a vivir de acuerdo a tu palabra te entrego mi vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén te aseguro el día de hoy que si hiciste esta oración de todo tu corazón Dios te ha dado una nueva oportunidad dice la palabra de Dios las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas el Señor Dios no solamente quiere mejorar tu vida el día de hoy te dio la oportunidad de vivir una nueva vida que Dios te bendiga disfruta mucho esta nueva vida que ahora tienes en el Señor y si tú hiciste esta oración de todo tu corazón te voy a pedir por favor que ahí en los comentarios pongas el Señor Jesús es mi Salvador te extenderemos una felicitación que Dios te bendiga y que tengas un excelente día vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo el mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su mundo estás ayudando a traer luz a la oscuridad pasa el conflicto y esperanza a los que no tienen un dono dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo un saludo y un saludo Gracias por ver el video.